lo que mi gente bienvenidos a otro videito de su canal favorito de máquinas traga monedas esta vez con una apuesta de tres mil pesos así pesan 1500 y 1500 amigos aquí están miren nada más ahí está amigos ahora las enseño porque me comentaron me hicieron un comentario solo uno que yo leí que pues enseñara las monedas desde el principio y bueno pues ahí están no hay mayor problema vamos a ver cómo nos va en esta maquinita con esta apuesta de tres mil pesos amigos vamos a ver espero que nos vaya bien buen día a todos amigos cómo están todos ustedes los aficionados que viven la intensidad de la máquina traga monedas muy bien ya se va cayendo todas esas monedas ahí van ahí siguen ojalá que actúen a nuestro beneficio vamos a ver cómo nos va en este jueguito amigos ustedes que dicen cómo están yo aquí trabaje trabaje juegue y juegue con mucho gusto y con mucha alegría y se descubrió el de a 500 vamos a hacerlo así que caiga así derechito y como la pirámide es nuestra muy bien aquí otra 500 ya cayó y como les decía amigos estoy aquí trabajando con mucha alegría con mucho gusto con mucha alegría con mucho gusto el trabajo dignifica al hombre y por eso estamos dando ganando nuestro primer premio que es un billete de 50 pesitos muy bueno ahí va bien vamos a cuidar el de a 1000 este es el de a 1000 miren vamos a cuidarlo amigos para que no se nos vaya a ir por otro lado vamos a cuidar todos los billetes todos los que podamos y este de 500 uff se hizo muy a la izquierda uff 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 pero no puedo irme a la izquierda porque está el de a 1000 vamos a ver vamos a ver entonces cómo me va aquí planeando la estrategia eh y ahí es de a 500 en medio no definitivamente me podría ir un poco nada más por la izquierda voy a intentar voy a intentar a ver a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si se lo logramos hacer para allá no lo sé no lo sé cómo podrá ser esa estrategia con permisito cómo podrá ser cómo podrá ser estoy pensando no 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 porque vamos a mover no pues no me queda otra que echarle por aquí por la derecha y ver qué pasa con este de 500 que esperemos que vaya por buen camino que no se nos vaya por el agujero negro por favor vamos a ver ahí va viene ya acercándose vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tal nos va esperemos que nos vaya lo mejor del mundo ahí sigue esa tantito le avanzó extremadamente bien amigos y ustedes qué dicen cómo han estado qué tal todo qué tal la casa qué tal el trabajo qué tal la familia un gusto volver a tenerlos de vuelta aquí en mi contenido de máquinas tragamonedas saludos también a todas esas personas que nos ven en anonimato a qué me refiero a esas personas que nunca nunca comentan está muy bien también pues pero se mantienen en el anonimato porque muchos de ustedes yo ya los conozco porque comentan en los vídeos y más o menos algunos ya sé de dónde son más o menos uno sé qué hacen pero hay muchos que no yo sé que no tengo ni la más mínima idea de que están ahí pero a ustedes también muchos muchos saludos de verdad también a ustedes les agradezco el estar aquí y les agradezco bastante bastante qué bueno que disfruten estos juegos y si algún día se animan a comentar ay el de a mí se hizo muy a la derecha si algún día se animan a comentar bienvenidos sean sus comentarios ahí va vamos a ver vamos a tratar de hacer el de a mil a la izquierda así lo hacemos a la izquierda yo siento que sí siento que el de a mil si es más fácil hacerlo a la izquierda vamos a ver en el de 500 pensé que iba a caer eso premio doble vamos a darle ahorita lo muestro bueno de hecho hay tres premios ahí abajo a ver si uno cayó hace rato o cayó ahorita me interesa ya bajarle a 500 para saber hacia dónde va a ir ahí va me refiero a este a ver si se va a ir derecho eso otro premio bueno no hay peligro de nada vamos a enseñar los premios tampoco me gusta que se acumulen ahí y son cuatro premios de izquierda a derecha son dos de 50 uno de a 200 y uno de a 100 ahí está amigos esos son los premios que nos acaban de caer vamos a darle a ver ahí vamos a ver también que hace ese tiro vamos a ver que hace ese tiro pues ahí está se acomodó pero ya va a bajar el de a 500 que es lo que ahorita me interesa bajar el de a 500 mantener a este de a 500 así en línea recta como va y echar más al centro este de a 1000 porque así como va pues está peligrando está peligrando ahí está el de a 500 a ver ay 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 nos bajó el 20 de la suerte eso quiere decir que si lo vamos a sacar vamos a ver si es verdad aquí está el 20 de la suerte vamos a guardarlo y pues vamos a darle ahora sí viene el momento de la verdad con el de 500 algo muy bueno es que no se fue directo allá vamos a ver si lo rescatamos si lo rescatamos yo sé que si se vale yo sé que si se puede el de a 1000 más para la izquierda se está yendo eso es justo lo que queremos con ese billete ahí va bien va otro más vamos a darle 1, 2, 3 eso hay que se acumulen que se acumulen en este nivel para que empujen el de a 1000 si me conviene si me conviene ahí está que se vayan acumulando ahí ahí va el de a 1000 un milímetro más a la izquierda excelente vamos ahí va ahí va así le estoy echando quedito para que guíe bien los billetes ahí va miren eso no en medio no en medio no en medio nos pueden echar el de a 1000 hacia la derecha el de a 500 está acomodando bien el de acá abajo y pues aquí está otro premio de 100 pesitos muchas gracias por el premio maquinita ahí va otro más por el medio por el medio no me conviene miren ah si se hizo hacia la izquierda el de a 1000 apenas tuve suerte pero ahorita no me conviene que se vayan por el medio de hecho o sea en el medio me refiero aquí me conviene que vengan pero por acá ahí va eso eso mamá ya el de a 1000 ya se hizo bastante para la izquierda ya ven ya se hizo bastante para la izquierda solo espero que ahorita que caiga de nivel cuando baje solo espero que no se haga para la derecha otra vez ahí va bien 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 acá abajo el de a 500 ya viene para acá ya que el de a 50 se hizo el héroe y tapó el agujero muy bien por eso les digo que esto es impredecible quien iba a pensar que iba a pasar eso y pasó muy bien muy bien ya el de a 500 ya viene el de a 1000 se está acomodando el de a 500 del medio pues ya está a punto de caer ahí va buena esa de a 50 de abajo es el héroe del día la verdad se está haciendo pero si el héroe vaya ahí va bien bien esto el de a 1000 más a la izquierda más a la izquierda el de a 1000 que se centre porque por acá va a ser imposible bajarlo bueno no bajarlo sino hay probabilidad de que lo pierda bien para el de a 500 de abajo bien empuja el de a 100 ahí de frente muy bueno vamos a mostrar el billete de a 100 que acaba de caer es este vamos a agarrar monedas de esas que nos ha tirado y a darle otra vez otro más sigue vamos a darle vamos a darle eso a ver a ver a ver ahí se empuja más a la izquierda si un milímetro pero milímetro a milímetro lo hemos llevado para allá a ver a ver cuando lo mueven si lo regresaron para la derecha ahí está ahí va poco a poquito ahora sí que le tengo que tirar así para direccionar muy bien los billetes a ver ese para dónde lo hace bueno no lo hizo eso nos tiró billete de a 500 ahora sí que como diría Fares Gump una cosa menos de que preocuparme vamos por los otros vamos a darle recio va a ver si ya no tardan en mover bien eso está moviéndose más al centro está más que perfecto bueno a ver ahí se está moviendo ahí en sumar de monedas muy bien ahí va a ver ahí va ahí va moviéndose a ver la 500 de acá abajo ya casi viene excelente excelentemente bien ahí está vamos a echarle tantito tantito del lado izquierdo va nada más un poquito hay luego luego cayó billete luego cayó el de a 500 a ver vamos a darle otro el de a 500 viene pero con todo con todo vamos a estar atentos al billete de a 100 porque lo que haga ese de a 100 es muy probable que lo mismo haga el de a 500 entonces pues vamos a ver por donde se va ahí está por la izquierda ya están acomodando que pues bueno es lo que por eso dejé descansar y atentos al de a 100 de aquí porque es el mismo camino que va a seguir el de a 100 muy probablemente va a seguir el de a 500 lo tiene atrás vamos entonces ya descansó del lado derecho vamos el que estoy cuidando es el billete de a 1000 viene ahí va eso va otra vez no hay nada ahí va ya el de a 1000 cada vez más centrado cada vez más centrado lo veo a ver le voy a echar tantito más recio tantitito más recio vamos billetito no se cae hacia mi favor ahí va y hasta abajo el de a 500 también ya viene del lado derecho ahí está ahí está uy 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 buen tiro para el de a 500 eso eso cascada para el de a 500 vamos a ver si ya lo saca sacó uno de a 200 muy bueno y el de a 500 de hasta abajo de la izquierda mucho muy próximo de caer ya 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 lo veo que está cayendo ya lo veo que va a caer se ve claramente y el el héroe de 50 pesos impidiendo como muralla como pared diciéndole tú por aquí no te vas muy bien vamos ya vamos a arriesgarlos tantito más ya muy bien el monedero más a la izquierda a ver qué le pasa al de a 1000 a ver qué le pasa al de a 1000 vamos adelantándose y moviéndose a la izquierda genial además la máquina dando monedas muy bien ahí está a ver si le cae esa cascada al de a 500 no vamos 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 de a 1000 vamos de a 1000 ya lo veo más entradito ya lo veo bien a la izquierda muy bien funcionó el plan vamos a ver que siga funcionando no es que perderlo de vista ni desesperarnos espero que ustedes también tengan paciencia por favor lo puedo bajar más rápido pero menos preciso ahí va bien ahí va ahí está ya empujan el de a 1000 más para adelante ya le hace falta también una empujadita vamos vamos ahí le van a empujar al de a 1000 bien vamos a tirarle tantito tantito por la izquierda nada más un par de moneditas a ver que hacen ahí me afectaron el de a 1000 lo movieron hacia la derecha así que mejor lo dejo así pero me cayó premio doble premio triple con dos monedas por la izquierda muy bien es que estaba bien descansadito ya estaban bien acomodaditas esto fue lo que me cayó está bueno echarle por la izquierda pero no puedo porque me hicieron el de a 1000 tantito para la derecha y la verdad ahorita no quiero correr ese riesgo así que vámonos por este lado a punto de caer de a 500 de aquí abajo yo creo que con eso pensé que con eso iba a caer a ver pensé que con eso ya casi viene a ver ahí con eso tampoco lo bueno que está el de a 50 el de a 50 de aquí ha sido un tremendo héroe para nuestro billete de a 500 la verdad es que ha sido nuestra salvación va el de a 1000 ya va a caer el de a 1000 al siguiente nivel que es el nivel número 2 acuérdense nivel 1 2 3 y 4 así como los edificios el de hasta abajo es el primer nivel y el de hasta arriba pues ya 4 5 y así ahí va bien eso vamos a ver vamos a ver uy uy ya hay el de a 500 moviéndose a la derecha fue un milímetro pero no me gustó a ver ahí se recupera eso a ver voy a empujar el de a 1000 ayayay abajo el de a 500 esta máquina está guardando muchas monedas es un nivel de dificultad mayor el que le pusieron no importa vamos a afrontar el reto bien ahí está eso ya viene ya viene ya viene ya viene ya viene escalando la pestañita ahí está las monedas que tenía de abajo ya le empujó tenía 4 empujó 2 y se le quedaron otras 2 ahí va ahí va eso bien bien haciendo justo lo que queremos el de a 1000 híjole sí ahí está recuerden que este de a 100 era el que nos iba a indicar por dónde se iba a ir ese de 500 así que pues ya sabemos más o menos por dónde se va a ir ayayay vamos a ver sigue ahí ese camino que se siguió el de a 100 ese va a ser el de a 500 también a ver si hacemos algo para que no pase eso porque ahí está en muchísisísimo riesgo vamos a ver ahí va vamos a ver esto de aquí concentradísimo en serio que ese de a 50 de hasta abajo me ha salvado el de a 500 pero fuertemente uy 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 el de a 500 de la izquierda le pegó al de a 100 y ya nos cayó y eso que le estamos echando desde acá casi todo por la derecha y pues ahí está el de a 100 vamos a sacarlo a ver aquí está el de a 100 vean este fue el que nos cayó pum le pegó y se cayó vamos a seguirle dando ahí está cada vez más entrado el de a 1000 es que no había de otra amigos una disculpa no había de otra la verdad esa era la forma de poder asegurarlo bien ahí va ahí va ya el de a 1000 avanzando eso ahora sí vamos ahora que no preocupas el de a 500 de la izquierda ese tiene mi preocupación eso otro de a 100 y también saben que me preocupa que vaya a caer el de a 50 y primero que el de a 500 aquí está el de a 100 que cayó eso también me preocupa porque el de a 50 de verdad se lo está aguantando ahí como una muralla de verdad heroicamente como una muralla como cuando Spiderman paró el tren así lo está aguantando no por aquí no pases amigo y pum ahí va ya ahora sí ya bajemos por ahí el de a 1000 ya está en buena posición el de a 500 ya está abajo dando vueltas si no vieron regresenle para que vean cómo se dio esa vuelta ese giro mortal parece cocodrilo pero por fin cayó vientos muy bueno aquí está nada más el billetito de a 500 ya en banco de México muy bien ahora sí vámonos con todo por el de a 1000 y pues ya el de a 500 de la izquierda pues ya se nos se nos reveló no lo pudimos acarrear bien vamos a darle la bendición y a echarle con todo por el de a 1000 vámonos va eso ay 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 si todavía cayó bien todavía cayó bien uff vamos a ver qué está haciendo el de a 1000 vamos a ver ahora vamos a dejarlo tantito ay 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 se volvió a hacer para la derecha otra vez me voy a tardar en moverlo hacia la izquierda ni modo pero va a ser más fácil va a ser más fácil moverlo hacia la izquierda aquí nada más que me voy a tardar otra vez ahí va miren 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 si 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 saben por qué va a ser más fácil porque las monedas las voy a echar por aquí que caigan aquí y que se vengan por esta resbaladilla para que lo vayan empujando hacia allá vamos a darle ese es el plan precisamente ese es el plan ahí está el primero que si lo avienta hacia la izquierda vamos a darle vamos 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 ahí va ahí va un bonchecito necesito que caiga ahí necesito que se aviente por esa resbaladilla de bolchecito y que por el medio no caiga nada tampoco porque si no me lo puedo mover para donde yo no quiero ahora sigue el señor traga monedas sacando toda la experiencia ojalá que sirva mi plan y que el de a mil perdón se centre bien por la resbaladilla vamos a ver ahí va lo está jalando hacia acá vamos atascado de monedas eh atascado de monedas amigos sobre todo en los últimos niveles hay billete de a mil que vas a hacer billete de a mil de repente te pusiste mal de repente bien y otra vez mal vamos a darle eso ahí milímetros milímetros eh y con esa buena cantidad de monedas que nos dio le vamos a seguir pero si echando muy bien eh muy bien vamos a darle amo a darle ay 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 tirando monedas ahí bien está más que bien a ver a ver a ver a ver bueno va miren el janil ya como que ya quiere caer ya es todo lo que lo pudimos menear hacia la izquierda es todo lo que lo pudimos controlar hicimos lo que se pudo uy 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 en serio que hicimos muchas gracias muchas gracias hicimos todo lo que se pudo se los prometo amigos va ahí está vamos vamos bien ahí está ya nada más estoy aquí esperando el de a mil viendo que hace como quiere caer si cayeran ahora sí por el medio y lo pusieran horizontal también estaría bien o sea como que caía por el medio por el medio y que caía atrás de él así que lo jalaran para acá sin palabras ni modo es un juego y así pasa así sucede vámonos ya por el otro lado igual toda se puede salvar pero vamos a darle aquí quiero ver que hace este de a 500 de acá vamos a dejarlos descansar por ahí se hizo lo que se pudo y ustedes son testigos de que hice todo 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 lo posible y lo intentamos pero no pudo funcionar yo hice las cosas mal yo así le jugué pues ya que hago solo me queda reír ahí va ahí va hay el de a 500 vamos a darle vamos a darle a lo mejor a lo mejor y de aquí le llega al de a 1000 y lo saca ahí podría ser pues podría ser una posibilidad ¿verdad? vamos a darle otra más y creo que no se nos había ido ninguno creo que no se nos había ido ninguno ni uno de a 20 ni uno de a 50 ni nada y se nos va y se nos va el de a 1000 vamos a ver ahora el de a 500 ahí está a ver ahí va ahí va el de a 500 ah el de a 20 fue el héroe de acá ahora acá el de a 20 está siendo el héroe muy bien vamos a darle acá hacia el lado ahí vienen premios ahí vienen premios ahorita necesitamos sacar todo 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 lo más posible vamos a ver ahí va a ver si el de a 1000 el de a 1000 a ver si le beneficia eso ya se está metiendo mal ayuda ahí va a ver a ver si cae para el de a 500 que le empuje para acá claro que sí claro que sí me empujo para acá a ver ahí ahí está vamos a seguirle dando ya ahorita nos vamos para el lado derecho a ver que se puede hacer allá todavía a lo mejor todavía hay salvación no 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 ya se está metiendo más a ver le voy a echar unos tiros por el lado derecho va ya saben que la esperanza muera el último uy ya aventó el de a 50 pero el de a 1000 atoradisisisisisisisisisimo voy a tengo la esperanza sigue con la esperanza dirán algunos vámonos ya del lado izquierdo no vamos a dejar ese billete le decimos adiós vamos a darle vuelta a la página estamos bien porque se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo ya nada más ahorita voy a ver voy a sacar este a 500 los de acá para pues esperar al conteo final amigos y pues ni modo así es esto así pasa así sucede vamos a darle por este lado vamos a darle vamos a ver ahí va eso eso ahí va ahí va va bajando va bajando las monedas a ver bien ya viene el de a 100 otro más ahí está ahí está el de a 100 el de a 200 cae efecto cascada otro de a 100 muy bien entonces fue premio doble dos de a 100 las tenemos aquí y vamos a recargarnos monedas ahí está dale otro más bien ahí viene ya el otro de a 100 también el de a 200 obviamente ese también lo vamos a sacar ahí va a ver a ver a ver buena el de a 100 ya viene eso ya tenemos ahora aquí el billete de 100 pejitos muy bonito échale porque necesitamos todo lo que podamos ahí va ahí va ahí va ahí va esos estaban atorados por eso cayeron bien a destiempo cayeron cuando quisieron vamos a ver tenemos que hacer todo por sacar el de a 500 eso a ver ahí va ahí va la 500 ahí va la 500 y el de a 20 es el que nos está haciendo ahí el paro el de a 20 es el que nos está haciendo el paro el que nos está ayudando para que la 500 no se vaya no ya se va a ir el de a 20 porque billete de a 20 vamos a ver si aún así lo podemos sacar como diría Mark Simpson en estos momentos solo se puede de reír ahí va vamos a ver qué hace si se salva la 500 si se salva si se salva yo sé que si se puede yo sé que si se vale yo sé que si se puede salvar vamos a seguirle dando pues hasta las últimas instancias las últimas consecuencias a ver qué pasa qué sucede va otro va otro otros tiros otros tiros caray de dónde salieron tantos yo nada más le eché dos ahí va moneditas muy bien ya está ya están ahí encimando le voy a tirar le voy a tirar unos del lado derecho para que me dé algunas monedas va en lo que descansa del lado izquierdo no tengo que empezar a jugar solo el lado izquierdo ahí está ya se largó el video 40 minutos más de 40 minutos uy ahora sí no me di cuenta eh la verdad ahora sí estoy muy concentrado no me di cuenta bueno pues de todo modo tengo que ir por ese de a 500 hasta ver no lo puedo dejar ahí no lo puedo dejar ahí vamos a ver ahí a ver ahí ya también para que baje el de a 200 ahí va el de a 500 no no está en el limbo está en el limbo un tiro y se nos va un tiro y lo salvamos o sea está de verdad en el limbo impredecible lo que vaya a pasar con el de a 500 a ver como así impredecible de verdad vamos a tirarle así querido para que se vayan acomodando bien está para el de a 200 aunque sea ahí viene vamos a darle más ay 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 mis billetitos a ver ahí para el de a 500 ya se están acomodando ya se están acomodando hasta ya se acomodaron vamos a tirarle ya dobles ya se volvieron a encimar buena a ver ahí ahí está ya van bajando van bajando vamos a echarle res a ver si con eso no funciona para que le caiga una cascada al de a 500 y lo saque de ahí del limbo que lo saque hacia acá y ahora ya van a bajar los que se enmontonaron no nada más es empujarlos ay ahí está creo que sí salió el de a 500 no a ver ahí uy no 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 ay el de a 500 se mueve pero no se mueve desde ese lugar ahí está súper súper atoradísimo yo creo que bueno vamos a seguirle vamos a seguirle ahí va por lo menos el de a 200 ya viene también ahí va a quedar el de a 200 si la de 200 está avanzando ya sigue va ah ya el de 500 ya se metió ya se metió oficialmente ya no lo vamos a poder sacar ya se metió cada vez más ya se nos fue ay 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 ahora sí un ya con ese lo termino ese fue el clavo del no 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 bueno amigos eso pasó en este juego eso fue lo que sucedió aquí lo vieron todito increíble lo que está sucediendo vean nada más vean nada más ya nada más voy pues la verdad por este de a 200 porque ya está ahí en la puerta y pues que más les puedo decir amigos ustedes lo vieron todo vieron que le echamos todas las ganas lo tratamos de mantener bien aún así no se pudo amigos no se pudo y pues pues no se pudo amigos no se pudo no se pudo no se pudo ni moditos no se pudo sacar eso pero todavía no hacemos la suma todavía no hay que darnos por vencidos porque no hacemos la suma aún así que vamos a ver vamos a ver el resultado atentos pendientes ay 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 no se caigan billetitos no se nos caigan son valiosos son valiosos ahí está pendientazos este de a 50 cabe por acá vamos a poner los de a 200 que son 4 los de a 200 que son 4 billetes de a 200 o sea 800 pesos aquí ahí está amigos y los que nos ganamos fueron 2 de a 500 pesitos acá están vamos a ver 1000 1800 2000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2000 3000 lo que ganamos fue las monedas de adentro amigos ahí está pues bueno así fue esta vez así pasó amigos ustedes lo vieron todo comenten que les pareció amigos saludos y bye y i i i i i i i i Gracias por ver el video.